Adelson Antonio? Falcón. Duro. Adelson Antonio Falcón. Ajá. Falcón, Falcón. Tú estabas en la casa? Ajá, yo estaba en la casa del chavo, porque yo estoy haciendo una casita. Ajá. Estoy haciendo una casita y, joder, me llamaba, te quedaría aquí, ya. El, el. Ajá, igual. ¿Cómo que se llama? Marco. Marco qué? Marco, 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 hermano. Marco, Hernández, tenía tres años ahí. Ajá. Y, sí, yo tenía como un mes viviendo ahí. Ajá. Un poquito el día quedándome ahí. ¿Tú? Ajá. ¿Pero eres del rincón del escalero o de la escalera? Del rincón del escalero. Ajá. Entonces, estaba haciendo la casita y roma y casualmente ese día que llegaron estaba, un tío mío me iba a echar la casa. ¿Quiénes estaban entre la casa? Ahí están los tres. Estaba yo y Marco y otro que le dicen Daniel. Ajá. ¿Y de quién era la escopeta? La escopeta eran de ellos y dos escopetas tenían ellos. ¿De Marco y de...? Ajá, y de él. Yo no tengo escopeta. Ok. Sígueme. No tengo nada, nada, peor. Ajá. 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 Y la escopeta eran de él. Ah, otra cosa. Este... ¿Cómo sabían ustedes que venían a la comisión? No, nosotros no sabían. ¿Y por qué estaba afuera Marco? Ah. ¿Por qué estaba afuera Marco? Porque, ajá, de repente fue el que salió orinar. Marco salió orinar. Ah, yo sí estaba adentro. Él estaba adentro. Y yo estaba adentro ahí acostado. Y Marco también. Ajá, y Marco ahí, ajá. Y salió. Llegó la comisión. Y si salió orinar, ¿por qué agarró la escopeta? Ah, porque él tenía la costumbre de salir todos los días a orinar con la escopeta de la mano. Con la escopeta de la mano. Pues sabía que lo estaban buscando. Sí. Ok, sígueme. Ajá. Y... Ah, y entonces, ajá, yo llegué y salí corriendo porque... Coño, no me quise presentar porque yo pensé que me podían matar, qué sé yo. Ajá, y por eso no me quise presentar y coño, me presenté. ¿Y te escondiste a dónde? Ah. ¿Dónde estabas escondido cuando estabas en la comisión? Ah, estabas por allá mismo. ¿Cerca del Joval? No, ahí mismo, cerquita del... Porque yo estaba en el Joval y la vi al Joval. Ajá. Eh, que hay una montañita ahí. Ajá. Que hay una quebrada. Ajá. ¿Ahí estabas tú? No, yo estaba en la parrera del... en el rincón, pero más para acá. Ah, ok. ¿En el rincón? Ajá, cerquita y qué es el rincón. Ah, ok. Y entonces, cuando llegó la comisión, ¿qué pasó? Ajá, entonces yo escuché ese tiro y cuando veo la puerta abierta, salí corriendo. ¿Qué es el rincón? ¿No saben que era policía? Ah, no, yo no sabía. Nada más escuché el tiro y ahí la puerta abierta y salí corriendo porque... Y después, en la mañana, cuando nos vieron ese poco de policía, ¿qué pasó? Ajá. Y entonces, yo me enteré después. Dijeron que era... que estaba un funcionario muerto y vaina. Y yo me iba a presentar, pero yo me puse a pensar, pues me dio miedo y vaina. Ajá. Y yo no me pude presentar. Ajá, ¿y quién te agarró? Me entregó ayer el Consejo Comunal. Ah. Porque ellos saben que yo me meto en vaina, no tengo nada, no tengo denuncia, nada. Y Marco, cuando hablaba contigo, ¿cuántos muertos decía que tenía? ¿Él mató a la mujer? No, él conmigo no hablaba así de muertos. Pero él mató a una mujer. Ajá, él mató a una mujer. ¿En Kiba? En Kiba. Una mujer. ¿Y dónde crees tú que está ahorita, Marco? Bueno, yo digo que él salió por ahí, sabe, para allá, para la montaña. ¿Pero dónde crees tú que está ahorita? Por ahí para la montaña, metido de para adelante. ¿Ese no está en Kiba? No, en Kiba no me imagino. Él salió por ahí, de para allá. Yo salí, yo salí solo. ¿Y por ahí dónde se puede esconder? Sí, esa es la única manera. ¿Pero dónde se puede esconder él? Por ahí para la montaña, metido en medio de la montaña. ¿Y? Sí, del que se ve en otro, lejos. Porque como también a... Pues eso está rodeado de policía. Sí, eso está bajado, para allá hay mucho gobierno. Por la... Por el día, para... En Agua Negra, por la Cruz. Ok. Ahora, tú, todo esto, todo esto lo se le va a echar puesto al policía. ¿Tu nombre es Anderson? Falcón. Antonio Falcón Falcón. ¿Tú eres de allá? Ajá, de ahí. ¿Y tu mamá dónde está? ¿Tu familia? Mi familia está allá. ¿En el rincón? Ajá. Mi mamá creo que viene hoy. Ok. ¿Qué más tienes tú que decidir de tu alegato así para salvarte? Que tú no sabías nada. Ajá, no. ¿Por qué ese carajo salía con un escopete todo el tiempo? Porque, ajá, él pensaba que... Él sabía que lo podían buscar, lo estaban buscando. Ajá, podía ser, ajá, el gobierno o... O también la magia, ¿usted sabe? De aquí, vos. Ajá. ¿Cuál es el nombre completo de él? Marco Hernández. Marco Hernández. ¿De qué edad tienes el carajo? ¿Hm? ¿Qué edad tiene? La edad sí no sé, pero tiene como 40 y pico. ¿El viejo ya? Sí, ya es el que te bajaba más o menos. ¿Y tú qué edad tienes? Yo tengo 21. Ok, está bien. Gracias.